Hay que celebrar nuestra independencia y hoy más que nunca, tenemos dos años prácticamente de que no se había celebrado y vale la pena como gremio y como salvareño venir a disfrutar la fiesta patria de nuestro país. Verdaderamente estamos viendo una tranquilidad, una seguridad para nuestros usuarios, para nuestros empleados y obviamente nuestros compañeros. ¡Gracias!